Buenas tardes a todos, pues una semana de trabajo muy buena, la verdad que el trabajo de todos los compañeros ha sido excelente y bueno, concienciados y preparados para el fundamental partido del domingo hemos trabajado muy bien todos los aspectos que, bueno, no lo hemos hecho tan bien durante la semana y nada, la verdad que focalizados y mentalizados del duro partido que tenemos el domingo y de que vamos a por los tres puntos a Águilas ¿Cómo te encuentras, Antonio? ¿Después de estar varios días aquí y estar asentado unos días aquí en la línea? La verdad que muy bien, muy bien, ya lo dije el primer día que charlamos, muy feliz, muy contento por estar aquí de nuevo y bueno, pues mucho más adaptado a todo lo que quiere el míster, a los compañeros y la verdad que, bueno, pues eso, deseando poder darle una victoria a la afición, que es lo más importante este domingo Ahora que ha estado aquí, pues ya, sobre el terreno del juego ¿Qué pasó el domingo? ¿Que no se pudo ni siquiera entretener a la gente con acercamiento en el mercado? Bueno, creo, y ahí me remito a las palabras del míster, la verdad Creo que en la primera parte no hicimos mal el plan de partido Hicimos un plan de partido que habíamos planeado durante la semana bastante bien Si escuchas al míster del Yeclano, ni ellos mismos se dan... Es que no es explicable que en tres ocasiones que lleguen nos hagan tres goles La verdad que hasta ellos mismos no se lo creen Entonces, bueno, el plan de partido lo teníamos muy bien trabajado No nos encontramos con esa situación tan adversa Y en la segunda parte, pues bueno, fue un quiero y no puedo La verdad que no estuvimos finos, no interpretamos bien lo que requería El marcador y la situación del partido Y la verdad que la sensación que tienes es de no hacer un buen partido para nada Pero aún así, yo siempre soy muy positivo y hay que quedarse con el buen trabajo que hicimos Durante la primera parte, aunque el resultado fuera tan adverso Ellos salieron dispuestos a llevarse los tres puntos Hicieron un primer tiempo, yo creo, bastante bueno Y el segundo también, a mí me gustó el partido de ellos Por la decisión que hicieron y ejercieron sobre los nuestros Que no nos dejaron en movernos ¿Esa fue la clave para que el partido no fuese desde casa? Creo que el Jeclano va a estar a final de temporada arriba Creo que tiene un conjunto muy bueno Aunque miras jugador por jugador Y, pues bueno, no son jugadores a lo mejor tan conocidos, tan contrastados Pero es que el equipo, la verdad, que a mí también me sorprendió Un equipo muy bien trabajado Muy fuerte en las disputas Tácticamente muy ordenado Y si es verdad que ellos fueron, podemos decir, una marcha por encima Bueno, nosotros creo, como te decía antes Creo que el plan de partido que teníamos planeado Contaba con todas esas circunstancias del Jeclano Pero bueno, tres acciones que tuvimos en contra Tres acciones que ellos metieron en gol Y ante eso, pues no te queda otra cosa que Intentar ir a por el partido, aunque no fuera posible En ese sentido Pero vamos, ya te digo que creo que es un equipo Que va a estar arriba a final de temporada Bueno, lo que me pide el míster creo que lo hice bastante bien Durante el tramo que estuve jugando Es verdad que al final Mi visión siempre es de un juego colectivo Un juego de toque Hay circunstancias y momentos del partido Que requieren un juego más directo Un juego de segunda jugada Algo que nos podemos encontrar este domingo En el campo del Águilas Y creo que estamos preparados para las dos situaciones Tanto el juego táctico De colectivo, perdón, de toque De llegar por una banda Si no se puede volver a la otra Creo que estamos preparados y tenemos equipos para ello Y también tenemos equipos para jugar un poco más A la segunda jugada Y a partir de ahí intenta circular el balón Entonces, lo que el míster quiera de mí Yo se lo voy a dar al 100% Y en el momento que haya que jugar de otra manera Pues nos adaptaremos porque lo requerirá el plan de partido No era tanto Sin embargo, cuando tú estabas en el terreno de juego Había acciones que daban el balón hacia la izquierda O hacia la derecha Con desplazamientos largos Eso no se hizo después de que tú te fuertías en el terreno de juego Y nos invitamos a eso de estar balones arriba Y eso lo tenían ellos muy bien controlado Bueno, es lo que te comentaba Es un equipo que tácticamente está muy bien trabajado A nivel defensivo Es que ellos alternaban muy bien El sistema de 4-4-2 Y terminaron incluso con defensa de 5 No tienen ningún tipo de problema a la hora de adaptar el sistema Bueno, el resultado nos llevaba también A que intentáramos de otra manera A ver si nos acercábamos al marcador Que mi presencia lleva a que se juegue más al toque Obviamente Soy un jugador más de toque Un jugador que quiere el balón siempre Entonces, bueno Intento que el equipo tenga ese protagonismo con balón Que luego después se dio esa situación De que ya no estaba en el campo y se jugó un poco más directo Bueno, los jugadores que había en ese momento en el campo Llevaban a eso A intentar hacer un juego más directo Un juego de segunda jugada Y a partir de ahí un poquito más cerca del área A ver si conseguíamos acercarnos al marcador Pero bueno, no tuvimos esa suerte Y bueno, solo queda eso Aprender de lo que hicimos bien, lo que hicimos mal Y a partir de ahí intentar mejorar para el partido del domingo Esta semana nos toca un adversario bastante duro Por lo menos en casa Donde aparentemente es el equipo menos goleado Ni aparentemente es el equipo menos goleado La realidad Con 7 goles en 20 partidos Yo creo que está muy buen bagaje Es una muestra de un equipo que está muy bien trabajado A nivel táctico y defensivo Ya hemos visto imágenes de ellos Sobre todo ahí en su campo Para ver qué es lo que nos vamos a encontrar Y es verdad lo que tú comentas 7 goles en toda la temporada Creo que es una auténtica barbaridad Y bueno, es mérito de ellos Obviamente Que tengan esos números Nosotros vamos a ir con nuestro plan de partido Lo que hemos trabajado durante la semana Estamos concienciados Y sabemos que va a ser un partido durísimo Pero que si queremos estar arriba a final de temporada Son los partidos en los que hay que sacar los tres puntos Y para ellos vamos A conseguir los tres puntos Y a darle una alegría a la afición 0-0, 1-0 Es el bagaje del Águila En toda la temporada Están ahí con los tres puntos Con un golito Y es muy bueno Eso nos puede pasar también a nosotros Bueno, es un Podemos decir un fútbol práctico Un resultado cortito Y a partir de ahí a defender Bueno A lo mejor su Su composición del equipo Le lleva a eso Y bueno Nosotros Ellos son el Águila Nosotros somos la balona Nosotros vamos a ir A ganar A quitarles el balón A hacer un partido perfecto Porque si no estamos a nuestro 100% Como ya se demostró en otros partidos No somos capaces de conseguir Buenos resultados Que va a ser un partido muy complicado Garantizado Que nos va a costar Muchísimo traernos los tres puntos Por supuesto que sí Pero es que somos la balona Y si algo nos identifica Es el orgullo Y el no dejarnos caer En situaciones así Así que a por los tres puntos El domingo Antonio, ¿qué tiene que ver La diferencia Del grupo donde estabas tú Hay mucha distancia Entre los juegos De un grupo y otro No, creo que Al final La diferencia Yo creo que es más territorial No es Hay equipos históricos En el grupo 3 Aquí en el grupo 4 También hay equipos Que tienen Una muy buena trayectoria En categorías superiores No es que haya mucha diferencia Si es verdad que en el grupo 3 Hay mucho campo de artificial Mucho campo pequeño Eso si es verdad que Te lleva a adaptarte Adaptarte a las semanas De entrenamiento A un tipo de juego Diferente al que tú puedes proponer En tu estadio Pero aquí veo Auténticos equipazos También del grupo 4 Y una igualdad Muy alta A la vista De que aunque Estemos a cuatro puntos Del play-off En dos partidos Te metes Literal Y hay otros equipos Que bueno Pasan por rachas malas Rachas buenas Pero aún así La competitividad Que hay dentro De lo que es el grupo Es bastante alta Y entre grupos Creo que también Es una competitividad alta Entonces no le veo Una gran diferencia La verdad ¿Y qué diferencia También hay entre La primera ref Y la segunda? Pues la verdad Que bastante Eso es de cajón Ver los equipos Que hay en primera ref Y daría Da gusto Da gusto Ver esa competición Yo le he jugado Dos años He tenido la suerte Uno de ellos aquí Con la balona Y la verdad Que es una categoría preciosa Las cosas como son Con muchos aspectos A mejorar Por supuesto Eso ya queda En manos de la federación Y todo eso Y ahí no podemos entrar Pero que es una categoría Que deberíamos de intentar Recuperar Sí Sí porque Es bonita de jugar Pero es que es bonita Para el club Es bonita para la ciudad Es un atractivo Muy importante Y este club Se merece estar mínimo En esa categoría En los estadios En la gente Que acude al campo En los nombres De los jugadores Que no tiene nada Que veo No, no, no Y si Y si desmerecer A esta categoría A la segunda red Creo que en segunda red También hay jugadores Y equipos Muy buenos Muy buenos Que bueno Por circunstancias Se encuentran Actualmente En esta categoría Pero Ojalá Ojalá podamos A final de año Celebrar un ascenso A primera red Porque Le vendría muy bien A nosotros Como jugadores Al club A la ciudad Y es una categoría En la que hay que estar Ojalá Ojalá Para ello Estamos Gracias a vosotros Gracias a vosotros